Te van a meter la opción de construir un cubo con cono incluido y techo con un solo botón Van a tocar las construcciones efectivamente, se ha liqueado ya y os voy a decir por qué es 100% real, por qué va a ocurrir Atentos al tryhard, atentos ¿Dónde está el tryhard amigos? ¿Dónde está el tryhard? ¿Dónde está el tryhard? Si no le das me gusta en los próximos 3,4 segundos tendrás mala suerte para el resto de tu vida, código Magic Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Magic, estáis en mi canal y hoy os traigo información importante Información que no nos va a dejar indiferentes, va a marcar un antes y un después Ya sé que lo hemos hecho muchas veces, que Fortnite ha cambiado para siempre y todo el rollo Normalmente exageramos los títulos los youtubers porque al fin y al cabo se trata de atraer audiencias Si el contenido es bueno no pasa nada si lo exageras y luego pues como que lo balanceas Y le das validez a esa exageración En este caso no estamos hablando de exageraciones Estamos hablando de que literalmente vamos a ver títulos en los próximos meses de Por esto dejo Fortnite, pero de verdad, de gente, no en mi caso Yo lo dudo muchísimo, yo este juego, hostia, que he hecho tío Yo este juego llevo mucho tiempo jugándolo y la verdad que dudo mucho Que esto se acabe para mí en el sentido de que yo deje de jugar Pero otras personas que a lo mejor están en el borde del competitivo Que el competitivo frustra muchísimo, que juegas tan bien como puedes Y luego una injusticia se acaba, bueno, acaba contigo y con tu carrera y con todo Entonces, cuidado con esa gente que está un poco al borde Porque podemos ver como dejan de jugar en los próximos Uy, se te ha caído todo jefe Hostia, pues no juegues con él, que tiene un lanzacohetes tú Dios mío, ¿pero qué ha pasado? ¿Se ha muerto o qué? ¿Pero qué cojones? ¿Y por qué ha tocado un lanzacohetes ahí? Eso no suele tocar nunca, ¿no? Pero si no hay nadie ¿Y quién ha abierto el cofre, bro? Es súper perturbante esto, ¿eh? Vale, vamos a matar a alguien con esos seis cohetes Sí Uy, cómo ve a alguien, ¿eh? Uy, cómo ve a alguien caer Ah, que estáis ahí volando y por eso no habéis podido Vale, entiendo Vale, vale, vale Nos vamos a cargar a todos los que están aquí abajo con el lanzacohetes, ¿eh? Yo os lo aviso Esta partida creo que sea una pública relajada para, como siempre hago Comentar temas así bastante comprometidos y bastante controversiales La verdad que me gusta mucho jugar una partida relajada para eso Y no sé si en este caso vamos a tener la oportunidad de eso, de jugar Tranquilos porque ya veo que aquí hay gente que desaparece, tío En plan ¿Dónde está la gente? Joder Ah, ¿y me coges? Pero ¿por qué me ha cogido? Uy, 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 nos está Bueno, espérate, este se va a tomar por culo Vale, no le he dado Vale Ok, a una bala, muerto Hostia, pues me ha dado para el pelo, ¿eh? Es que esta escopeta es mil veces mejor Dámela Dámela Me cojo esto así Me llevo esto también Y me lo tomo Vale, vamos a jugar al minijuego este, ¿eh? Yo quería un inicio más tranquilo, pero no se va a poder Vamos a jugar al minijuego este Conseguir las armas también como podamos Y que sea lo que Dios quiera, tú A ver si esto se rompe, me lo da Vale Uy, se están matando cerca, ¿eh? Si me pudiera llevar una kill Esos son menos personas con las que luchar, ¿eh? Sí Están aquí justo Rápido, Magic Date prisa, date prisa, date prisa, date prisa, date prisa, date prisa ¡Bimba! No, ¿cómo no la voy a dar? ¿Cómo no la voy a...? No, no, no Lo ha abducido en el último segundo No me lo puedo creer Vale Estamos de vuelta en la partida La verdad que solo he conseguido lo verde No os lo voy a enseñar porque ha sido lamentable A ver Vamos a hacerle algo a este señor ¡Venga! Dios mío Pues mira Íbamos tan mal Y ahora hemos conseguido una espada dorada, ¿eh? Para que veáis que lo Lo que empieza mal No tiene por qué acabar mal Venga va Voy a comentar esto ya de una vez Porque estaréis todos intrigados Magic ¿Qué nos estás comentando? ¿Cómo que nuevas construcciones? A ver Estamos viendo lo de los ovnis Estamos viendo que el Fortnite Por fin está diciendo Mira, pues ya toca Cuidado que con un diguelazo Nos complica la partida de este cabrón, ¿eh? Vale Es bueno O sea, no él Si no la jugada me refería La mago Ahí le quito toda la vida Ah, ¿también tienes una pam? Joder Unas pás que diga Hostia, eso es mío, jefe Si te hago así, ¿qué? Si te hago así, ¿qué? Si te hago así, ¿qué? Sin vergüenza Full dorado todo ¿Esto qué cojones es, bro? Venga ya Venga ya, hombre ¿Cómo le dan este loot, tío? Joder Bueno Pues eso, explicado Explicado en cuatro idiomas Lo hemos explicado Amigos Vuelvo Uy, espérate No me dejan, ¿eh? No No les agrada Que yo comente cosas a esta gente Bro, bro, bro Se ha cubierto muy bien, ¿eh? ¿De qué le ha servido? Absolutamente de nada Porque es una bala Ahora vengo así Encierro Acabo, ¿no? Acabo Acabo dentro, ¿qué? Dentro del cubo Con él Vamos, vamos Ya me callo Me callo ya Y hablamos de lo que tenemos que hablar Amigos No puede ser que venga otra persona No es real No es verdad Pero si acabo de escuchar a la delta Mira, como está en esta construcción Yo ya paso, ¿eh? Bueno Sospecho que este tío Ha venido con una la delta Pero se ha pirado igual de rápido Que ha venido ¿Sí? Sí Efectivamente Aquí ya no hay nadie Así que me voy a limitar A colocarme bien en zona Para el otro lado Uf Vale Entonces, Fortnite Ya sabemos que Depende de la temporada Y de lo que quiera hacer Es capaz de mantener el juego En una línea muy conservadora Y que el juego no cambie Y nos aburra Y etc Pero también es capaz De cambiar el juego por completo En cuanto a las construcciones Sin embargo Es un tema tan Tan peliagudo Tan delicado Que sí que han mantenido Siempre una distancia Con el tema de tocar construcciones Porque todos sabemos Que si cambias las mecánicas de Fortnite Cambias el juego por completo Y hay mucha gente Que pues bueno No lo toleraría Otra mucha que Que no sería capaz de adaptarse Etcétera Y mil cosas Entonces Fortnite no lo saca Pero ahora Por fin han liqueado La primera Uy Vaya tortazo la han dado Y lo he visto en HD además Por primera vez amigos Pero es que hay muchísima acción aquí De verdad es una partida normal tío Yo no puedo comentar así tranquilos Y Voy a estar aquí Mira una kill Y el otro también me lo llevo Míralos Es que esto es increíble bro Doble kill por la cara Vale Bueno Voy a intentar Esto es increíble tío Hay otro Es que de verdad No tiene ningún tipo de sentido Me voy a tomar un escudo Voy a Voy a ser un poco conservador Y también aquí No sé si el tío me está viendo Sí que me está viendo Sí Míralo Mira dónde está ¿Le he dado? Ah no Que está bien Bueno ha sido un efecto óptico Entonces ¿no? ¿Un tuyo? Increíble tío Lo que me faltaba Vale Muy buena Uff Te ha quedado una bala Ahí jefe Uy Ahora estás en plan Pica eh Está en plan pica esto eh ¿Dónde se ha quedado? Uy no Amigo Gírate anda Gírate sin vergüenza Gírate que me estás haciendo correr Para nada Vale Entonces Van a tocar las construcciones Efectivamente Se ha liqueado ya Y os voy a decir Por qué es 100% real Por qué va a ocurrir Y además Por qué O sea Qué construcciones Voy a poner un vídeo Ahora en pantalla Lo vais a ver todo De verdad os lo digo No No Aquí se ha montado Encima La mierda Esta La cucaracha Ahora me tengo que meter En el agua ¿No? Bueno Pues para el agua Que vamos Y os voy a contar Sobre todo Lo que van a implementar Esta semana O sea Esta misma semana Van a meter Espacios de armas Preestablecidos Eso ya lo hemos visto Bueno ya lo han anunciado Yo no estoy diciendo Aquí nada nuevo Pero eso es lo que da pie A entender Que las filtraciones Que hay De las construcciones Inteligentes Que le están llamando Y ahora os voy a explicar Que son Eso es lo que nos da a entender Que estas construcciones Inteligentes Van a estar efectivamente En el juego Y que no son solo Como un concepto Y ya está Entonces Esta semana Lo que si van a implementar Ya que no es Ni siquiera es una filtración Que ya Fortnite Lo ha publicado De manera oficial Es nada más Y nada menos Que espacios de armas Preestablecidos ¿Eso que significa Magic? Pues bueno Como veis Yo siempre 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 Llevo la escopeta en el 3 Siempre llevo un flanco tirador O el arma de cohetes En la X ¿No? Que vendría a equipar El espacio número 4 Siempre llevo en el 1 Pues Una R Y si no me la meto en el 2 Y si no Me la meto por el culo ¿Qué? Y luego tengo en el último Los escudos y así Entonces ¿Qué ocurre? Que lo que van a añadir es De manera que tú No tengas que colocarlas manualmente Por tanto Tú cogerás el loot Y automáticamente se le pondrá La escopeta en el 3 Las que haré en el 2 Etcétera En mi caso lo tengo así Entonces yo lo modificaré De tal manera Que a mí me sea Me sea cómodo Uy de verdad ¿Cuántos bichos de estos hay tío? Joder Míralo como vienen Mira Vale Vale Entonces Eso es un cambio importante Porque eso Insisto eh Lo más importante de esto es ¿Cuándo se solicitó esto? Cuando el Fortnite estaba en su pico En el 2018 Y no se ejecutó en esta En este feedback Que la comunidad pedía ¿No? Porque esto lo pedía todo el mundo Y a mí también me habría facilitado mucho la vida Lo típico que coges un cofre Y te tienes que parar Hacer así Colocártelo Moverlo así Y tal Eso pierdes tiempo tío Si lo tienes colocado ya Vas volando Y en mando ni me imagino En mando sí que es difícil Colocarte las cosas A ver No sé si es difícil Porque no lo sé Pero imagino que más difícil Con tacla de ratones Por tanto es más Más mejor aún En este sentido Y nada Lo van a implementar esta semana Luego Las filtraciones ¿En serio me acaba de quitar 400 de vida? O sea Esto es real No es falso tío ¿Y yo por qué tengo tan poca vida? Uf Era bonita Uy A una bala Esto es un poco jodido Jefe Si yo que tú me geleaba Yo que tú me geleaba Porque te he dejado tiritando Crack Además te puedo localizar rápido Con esto No le veo ya No sé por qué Es que no le veo Vale Ahora sí le veo Uf Davos close Vale 60 Porque tengo un arma Que parece De broma Vale Muerto Vaya motivados Hay últimamente Que construyen así súper rápido Y les metes el pito En el otro vídeo igual ¿Dónde cojones vas haciendo esos edits? Bro Si estás haciendo todo Por instinto Ni siquiera sabes dónde estoy Vale Ok Tenemos madera Ok Suficiente ya Me geleo un poquito Se ha motivado el tío Pero es que me había quitado mucha vida Y no lo ha hecho mal Hay que reconocer que ahí Por un segundo he temido Vale Entonces ¿Qué son las construcciones inteligentes? Que es lo que nos importa Y es lo que más va a cambiar el juego ¿No? Porque esto de que las armas vayan Donde tú quieres Sin tener que ordenarlas Es una mejora simplemente No es nada más Pero las construcciones inteligentes Van a cambiar el juego Por completo Este juego es todo construcción Y ahora por la cara Te van a meter la opción De construir un cubo Con cono incluido Y techo Con un solo botón O sea Somos conscientes De lo mucho que puede joder Es el juego Lo puede arruinar La última vez que intentaron Hacer algo parecido Que era Acercar más A los jugadores No tan competitivos De los buenos Fue con El nerfeo Es que le quería matar Pero claro Por pensármelo tanto Tío El nerfeo Que le hicieron Pero a ver ¿Tú eres tonto o qué? O sea ¿Estás viendo que hay otro pavo aquí? Y me disparas a mí Tío ¿Pero que no estás viendo El otro brother? Madre mía Voy ¿Será motivado? Nada me voy tío Vaya flipado Se nos van a jugar al juego O sea Tiene uno debajo Y se centra en mí ¿Pero esto qué cojones es? Y lo tenías de espaldas Y coge Madre mía Es que de verdad Ese tío es malísimo Muérete tío De verdad Ojalá te mueras en esta partida Como deseo que mueras 24 a este 24 Me voy tío Bueno Pues eso Vamos a dejar a estos jugadores Vamos a concentrarnos en el tópico Este uno no llama Entonces ¿Puede joder el juego? Sí Puede cambiarlo por absoluto A bien Supongo que también podría ser Porque es que no sabemos exactamente Cómo lo van a hacer Esto no es un anuncio oficial Insisto Es una filtración Por tanto lo que han descubierto Son construcciones Que se fabrican Así O sea con un click En lugar de poner una rampa Pondrías un cubo Con todo completo Eso ha cambiado el juego Por completo Claro que sí Pero a lo mejor va a bien No va solo a mal Como yo de entrada pienso Te cargas el juego Si haces eso Joder bro De verdad Estoy hasta los cojones De los tryhards en públicas Tío O sea no me vengas A joder tío Pero Pero ¿Qué cojones haces brother? En plan Te voy a tener que meter el pie ¿Te das cuenta? Mira Mira eh Atención Atentos al tryhard Atentos ¿Dónde está el tryhard amigos? ¿Dónde está el tryhard? ¿Dónde está el tryhard? ¿Dónde está? Bro Campeando una llama ¿Te lo puedes llegar a creer tío? Cuando digo tryhard No me refiero a gente buena Me refiero a gente Que me cago en la madre Que la parió tío What the fuck ¿Qué estás haciendo con tu vida tío? Campeando una llama tío Por el amor de Dios Tío ¿Esto qué es? Es que no me jodas Bueno Pues eso Que cambiar la Mira le vamos a alear un poco Porque se lo merece Ojo Ah vale Ahora entiendo todo O sea si viene uno Vienen cuatro ¿no? Vale Buena torta No me dispara el juego No me dispara el juego Vale Le vamos a tirar Le vamos a matar Atentos Tres Dos Uno Uy Vale Ya sabemos dónde estás Amigo Vale ¿Encierras? ¿Encierras? Que buena Que buena Ahora si tío Mira como una rata de laboratorio Como una rata de laboratorio La tenemos ahí metido Venga va Aire Siguiente Oye los lobos tío De verdad Los leones Que ruido hacen Que parece que estén Una película De leopardos tío Que cojones Os pasa brother Muerte al punto chihuahua tío Mira mira Hazlo ahora bro Simba Venga Mufasa Fuera de aquí Vale A ver si puedo comentar Ah viene otro león No puedo comentar nada No me dejan No me dejan No Por dios tío Ah es que haces un jabalito Pero hace el mismo ruido o más tío Bueno lo que ha pasado aquí Ha sido una película eh Ya os lo digo yo Esto ha sido En todos los sentidos Random Vale Bueno me quedan dos jugadores solos A lo mejor puedo incluso llegar a comentar lo que estaba diciendo Esto es increíble Entonces hacer un cubo tal Hacer una rampa ya Que sea con mil Yo que sé Construcciones Con distintos ángulos Entre sí Solo con un click Todo esto amigos Cambia el juego por completo Cuando pasó de manera Justa para las Es que Es que No 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 quiere no quiere no quiere que vaya No quiere pues me quedo Tranquilo que yo me quedo Si no quieres que rushe Me quedo aquí Es que ya si no te lo tomas con Con humor No te lo puedes tomar de ninguna forma eh Es fascinante tío Wow Bueno pues nada Pues tu allí Yo aquí No me vas a dejar ir ¿verdad? Pues ya está Entonces aquí estamos Que estamos jugando Mira 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 Au Me ha dado Me ha dado Me ha dado Atentos eh Vale no 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 Tiene miedo Tiene miedo O sea me da un francazo Pero no me rushe O sea cuidado Cuidado con el nivel de tryhardero eh Tiene un franco Pero no me rushe a ti Si 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 tú te crees Que te voy a volver a punto Vale Ya está tío Vamos a ver quién rushe a quién bro Vamos a verlo Vamos a ver quién rushe a quién bro Vamos a verlo ¿no? Si lo vamos a ver ahora mismo además Lo vamos a visualizar en HD Mira te hago un doble edit Te encajo ahí Te encajo ¿No? ¿Dónde estás? Venga ratoncito Pérez Aire Ahora volvemos a tryhardearla eh jefe Venga otra vez será Esto es fascinante ya el nivel que estamos llegando eh Pero bueno Vamos a hacer un par de construcciones al tío este Para que aprenda que En este juego Ojo Vale vale Ok Vamos a bajar Y vamos a Meter Un Trabo Tazo No está el tío Ahí se ha aparecido Ah vale Bueno Muy bien ¿Dónde estará tío? Vete a saber Ay Está el tío metido aquí abajo eh Buena suerte para encontrarlo Bueno Mientras el tío está escondido Vamos a comentar un poco lo que estaba diciendo Amigos Nuevas construcciones Esto de verdad insisto eh Fortnite no lo estaba haciendo Porque sabe el riesgo que corre al hacer eso Pero estoy viendo que Fortnite se la está empezando a jugar Y con los cambios que está añadiendo No la está liando Entonces eso me da una garantía De que ahora por la cara no van a sacar un mecha No van a sacar un cambio que joda el juego ¿Van a sacar un cambio que cambie el juego por completo? Sí Me gustaría que lo hicieran también Igual eso juego el juego del juego Bueno puede ser Y luego lo 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 quitan igual que con el turbo build Lo que estaba comentando era eso Los jugadores buenos pues ya sabéis Que construyen así súper rápido y tal Y eso te lo permite hacer la La construcción turbo build ¿No? Vale El problema está En que si la nerfeas Lo que haces es reducir La ventaja que tienen los pros Por ser buenos De los jugadores que no son tan pros Entonces los que no son tan pros Tienen ventaja Si haces eso Toda la gente que dedica horas al juego Se va a rayar y va a decir Fuera el cambio Y es lo que pasó cuando nerfearon el turbo build Pero fijaros que todo el mundo se quejó El Fortnite lo cambió Y al día siguiente ya no había turbo build nerfeado Ya estaba como siempre No pasa nada Entonces ahora sacan nuevas construcciones Y de verdad es una puta mierda Porque toda la gente que no es tan buena Se folla a los pros Pues también lo van a quitar O sea es que no hay que rayarse Lo que si hay que rayarse Es con el conformismo Y con tener siempre lo mismo Que aburre Lo mismo aburre Tío Cansa si no cambias Por tanto Hay que romper con esa monotonía Y Fortnite lo está haciendo Y está implementando cosas Que insisto Se pedían en el 2018 O sea que imaginaros Hasta que nivel Vamos a llegar en En ese aspecto Sabéis De meter cosas Que se querían Implementar hace tiempo Pero Fortnite no lo quiso hacer En su momento Tenía miedo No se la río en la sky Viste este pavo Y ya Me sospecho Hostia Vaya hombre Es que tengo una escardorada Realmente digo En plan matarle así Un poco Un poco asqueroso ¿No? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Uy que me encaja Me ha encajonado Me ha encajonado ¿Te imaginas que ahora me meto un 200 No podría subir el vídeo Tendrías que volver a grabarlo Amigos A ver Amago 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 Vaya hombre tío Dios santo Como aguanta Que ve la zona jefe Y no estás para regalar vida Precisamente Venga Toma Aire Joder tú La que la cayó en un momento Este si que era conservador GG chavales Let's fucking go Código magic Fácil sencillo para toda la familia Cuántos kills al final No está mala partida 12 Ha sido bastante frenética Si os ha gustado Y queréis más vídeos como este Los voy a traer a diario Así que ya sabéis Apoyad Porque también os traigo códigos Para pavos Y para skins Y para todo Así que Dicho esto He hecho mucho más que añadir Comentadme si alguien de vosotros Ha ganado Quien haya ganado Los códigos Que me lo comente Porque le voy a dar corazón Y dicho esto He hecho mucho más que añadir Código magic MGK Os traeré más información De las nuevas construcciones A ver que tal A ver que tal se nos da todo esto Que las nuevas actualizaciones Tienen pinta de liarla Let's fucking go Tienen pinta de liarla